Si Bomberos Comunidad de Madrid ha participado en la extinción de un vehículo en un garaje en el municipio de La Roza, realmente han sido dos vehículos, han generado mucha cantidad de humo en la zona de garajes y parte de ese humo se ha colado en algunos huecos de escalera de las viviendas que tenía por encima. Se ha conseguido la extinción y estamos ahora mismo en fase de ventilación de garaje y algunas viviendas.